Y saludamos a Pablo Callejón, nuestro compañero. ¿Cómo te va, Pablo? Buenos días. Hola, Mariano. Buen día. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Bien, todo bien. No es viernes, una situación que obviamente uno, más allá de las posibilidades de estar haciendo o no distintas actividades del fin de semana, es un día distinto, diferente. El viernes tiene otra cara. Tiene otra carga, sí. Igual, viste que con esta cuestión de la cuarentena, después del distanciamiento, medio como que se nos ha cambiado ese... Sí, porque cambia todo, Pablo. ¿Por qué no va a cambiar el viernes? Efectivamente. Y sobre todo para aquellos que se tienen que cuidar, donde todos los días, digo, los grupos de riesgo, van perdiendo, digamos, ese matiz. Bueno, ha sido un año muy particular, en el que todavía nos queda demasiado por transitar. Sí, demasiado por recorrer y encima estos informes, ¿no? Recién decíamos, bueno, ahora no alcanzan los dos metros. Después, ¿te acordás de lo que era en un momento tapabocas sí, tapabocas no? Un tema ya absolutamente saldado. El tapabocas ese es fundamental. Pero te quiero decir, ¿cómo hemos observado la cantidad de variantes que hemos atravesado con información, con estudios? Sí, claro. Algunas que tienen que formar parte de nuestro aprendizaje natural, ¿no? Después de haber transcurrido tantos meses, deberían surgir casi sin pensarlas, ¿no? Como cuando aprendés a andar en bicicleta y después te subís y ya sabés cómo es la situación. Bueno, esta cuestión de llevar el barbijo bajo, de olvidarlo, de no mantener la distancia, de volver a reunir, sobre todo las reuniones sociales, han sido la principal razón por la que estamos atravesando por esta situación, que además, en algunos casos, es dramática, ¿no? Porque ya estamos llegando al borde, al filo de lo que no queríamos. Claro. Que era el desborde o la congestión de los sistemas sanitarios. Y no hay otra, porque por ahí eso va absolutamente relacionado con lo que recién mencionábamos. Por ahí, obviamente, que hay mucha bronca en algunos retrocesos de fases, pero es la única manera cuando ya hay una gran cantidad de contagios, cuando el sistema de salud comienza a estar al menos preocupado por la posibilidad de dar respuestas, la de retrotraer de fases, impedir la movilidad. No queda otra situación, por eso es el pedido, al menos de evaluación, de 7 provincias de nuestro país de regresar a fase 1. Sí, me parece que donde ha habido algún eje ahí que no se ha construido comunicacionalmente adecuadamente, tiene que ver con esta última etapa, la del distanciamiento, que está relacionada sobre todo con la responsabilidad social. Y a mí me da esa impresión, lo hemos charlado en otras ediciones de Telediario también, que se le ha perdido un poco el respeto. El miedo nunca, porque el miedo no es necesario, el miedo inhibe, el miedo afecta, pero se le ha perdido un poco el respeto a la enfermedad. Y esto nunca es bueno. No, claro. Aquello que en algún momento nos puso en una alerta máxima, debería mantenernos más aún en estas condiciones, porque lo que viene todavía es un camino largo por recorrer, bueno, habrá que estar más que atentos. Bueno, pero entonces, ¿a qué tema, Pablo? ¿Qué nos trajiste para hoy? Bueno, hemos traído aquí una consecuencia de la pandemia, ¿no? Ayer hablábamos de cómo la educación debió adaptarse rápidamente a lo que implicaba la virtualidad. Bueno, los comercios debieron también modificar el sistema con el que tradicionalmente se vinculaban con sus clientes, y lo virtual, el comercio electrónico, pasó a tener un lugar preferencial, ¿no? Ha crecido, ha sido, de todas las dinámicas de la economía, el único que creció y mucho el comercio electrónico. Porque creció, ¿te acordás que se hacía ese paralelismo apenas había comenzado la pandemia, en los primeros dos meses, en realidad, que había tenido un crecimiento igual o similar al de los últimos cinco años? Claro. Es decir, tardó dos meses en crecer. Lo mismo que había tardado cinco años, fue exponencial el crecimiento que tuvo. Bueno, y hay que ver solo los números que hablan también de los propietarios, por ejemplo, de Mercado Libre o de Amazon, que ganaron fortunas en todo este tiempo, ¿no? Y en el medio también hay una discusión sobre las condiciones laborales y demás que se instala. Pero vamos a ver algunos datos de la Cámara Nacional de Comercio Electrónico que nos permiten revelar, y ayudame con el análisis, porque también aquí hay elementos que tienen que ver con de qué manera el comercio tradicional puede adaptarse, ¿no? La facturación de las empresas de comercio electrónico en la Argentina incrementaron en un 106% las ventas. Las duplicaron en el primer semestre del año respecto del mismo periodo del año pasado. No hay ningún sector en el mundo que pudiera alcanzar estos registros que marca el comercio electrónico. Son datos impresionantes, ¿no? Un 106% creció el comercio electrónico en seis meses, en medio de la peor crisis económica en la Argentina. La facturación en el semestre alcanzó los 314.602 millones de pesos. Esto representa el 75% de lo facturado en el 2019. Es decir, en los primeros seis meses de año se alcanzó a facturar casi el 75% de todo el año pasado. Lo que habla de números realmente increíbles. Esto ha sido confirmado por el director institucional de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico, Gustavo Zambucetti, en relación a un momento de la economía y de las modalidades tecnológicas que llegaron para quedarse definitivamente, ¿no? Sí, y lo que vos decías, ¿no? Cambiar esa relación del comercio con el cliente. Porque no es que esto se sumó a lo que había sido lo presencial. Obviamente una dinámica que ha variado, que ha cambiado. Absolutamente. Algunos por primera vez apelaron al comercio electrónico durante la pandemia, que nunca antes se habían animado. Sí, de los dos lados. De los dos lados, claro. Desde el comerciante que, bueno, no le quedó otra, se tiene que adaptar, adecuar y también del comprador. Lo que sucede con el tema del comerciante es que hay escalas. Hay un comerciante que la única posibilidad que tuvo de aproximarse al comercio electrónico fue a través del WhatsApp. Creó una red de WhatsApp y la gente le compraba a través del WhatsApp. Esa era una metodología. Bueno, pero que nos agarró desprovistos también, Pablo. Absolutamente. Pero además que tiene que ver con la escala del comercio. Hay comercios que a lo mejor, o incluso hacia quién se dirigen. Hay comercios que venían trabajando muy bien en las redes sociales a través de Instagram, de TikTok, de Facebook. Y lo que hicieron fue incorporar el WhatsApp como nexo con el vendedor. Hay otros que incluso a través de Instagram o de Facebook ya articularon las condiciones de compra y venta, que fueron un poco más. El problema es la escala. ¿Por qué decimos esto? Porque si vos sos un comprador y querés comprar un televisor, para poner cualquier ejemplo, ¿no? Vos enviás el mensaje y no vas a esperar a que te respondan seis horas después. No. En seis horas, viste 25 comercios en el medio. Bueno, para poder dar esas respuestas inmediatas, para poder interactuar con el comprador, se necesita un equipo de ventas destinado para eso. Sí, sí, una estructura. Una estructura. Aquel negocio que tiene un empleado, el que tiene... Bueno, se hace muy difícil. Por eso las posibilidades de vincularse con el electrónico tuvieron que ver con la escala. En algunos casos en un WhatsApp, en otros en las redes sociales y en otros plataformas. Los que tienen una dimensión mayor lo pudieron hacer también en plataformas propias o aquellas que tienen una dimensión ya más amplia, que ya están consolidadas, ¿no? Hay otros comercios que apelaron a su propia plataforma y que a través de eso venden. Bueno, por día se vendieron 1.728 millones de pesos por 5111 unidades. Por día, Mariano. Impresionante. Impresionante el número. En cantidad de unidades, el incremento fue del 63%. 92 millones de productos se vendieron en seis meses en la Argentina. Esto respecto al primer semestre del año pasado. Están distribuidos 54 millones en órdenes de compra, 30% más que en el mismo periodo también del 2019. Todos números que no solamente son crecimientos, sino muy altos. Muy altos. Que hablan de una dimensión, ¿no? No eso es lo que creció. Hay una dimensión impresionante del comercio electrónico en la Argentina. Vamos a la próxima trama. Para la Cámara, el sector sin duda fue un elemento clave por dos cuestiones. Primero porque ayudó al cumplimiento del aislamiento social. Digamos, vos no podías ir al comercio, al supermercado, al local de electrodoméstico. Bueno, lo hiciste a través del sistema electrónico. Y también porque señalan, ayudó a sostener la actividad económica. Bueno, sin duda. Muchas empresas hubieran cerrado. Si no estaba el comercio electrónico, literalmente hubieran cerrado. Incluso en los pueblos, en las localidades más chicas, si vos no tenías ese servicio de WhatsApp, de delivery, no tenías manera. Porque había personas que decidieron cuidarse y custodiar el sistema de distanciamiento. Bueno, y esta situación que muchos se vieron obligados, Pablo, a hacerlo, por la situación, y que finalmente descubrieron que no era tan malo. Es decir, la compra y la venta por este servicio electrónico. Había muchos temores antes de la pandemia, ¿no? Estoy hablando de emprender una compra. Por ejemplo, estaban aquellos que quieren ver el producto. Vos te querías llevar el televisor, querías comprarte la ropa, el calzado. Tenías la necesidad de verlo. Bueno, ahora esa necesidad que fue impuesta, que ya no la tenemos, o que no lo podemos hacer, bueno, no nos quedó otra que derivar a este comercio electrónico. Aquí también surgen varios factores. En general, el comercio más chico, el comercio de pueblo, de ciudad, que generó estos vínculos a través de las redes sociales y WhatsApp, terminó vendiéndole al cliente que ya tenía. Sí. Simplemente le facilitó al cliente, que ya conocía los productos que vendían, la posibilidad de incorporarlos a pesar de estar encerrados en su casa. En otros casos, en los que tenían mayor dimensión, lograron otro contexto, ¿no? Abarcar otros mercados, avanzar hacia otros lugares. Bueno, allí se dieron desigualdades, digamos, en esa proyección. Y precisamente, hacia fines de año, el sector prevé, Mariano, mantener los niveles de incremento. O sea, que va a seguir creciendo y fuertemente, ¿no? Bueno, a pesar de que ya se puede ir al comercio, esa es la gran pregunta. A pesar, claro, ese es el elemento. ¿Qué va a pasar ahora con este comercio electrónico? El que se acostumbró, al que le fue bien. El que le encontró las virtudes. Claro, dijo, bueno, yo prefiero seguir haciéndolo de este modo, ¿no? Sí. Prevé encerrar el 2020 con una suba disconservadora, que se prevé mucho más, del 148% respecto del 2019. Es decir, no solo fue la cuarentena y el distanciamiento lo que ha permitido el crecimiento. Ya llegó para instalarse. Y aquí, también, yo decía, sumábamos otros elementos. Uno tiene que ver con la seguridad. Hay plataformas que generan seguridad y otras que no. Cuando hay un vínculo directo con el comercio y uno tiene un conocimiento previo, esto te da una seguridad o no para tomar la decisión de comprar en determinado lugar. Porque también ha habido estafas. Sí, eso está presente, obviamente. Claro, a veces decís, bueno, qué barato. Te aparece un teléfono que vale 150 mil pesos en el mercado y vos lo compraste por 40 mil. Bueno, los riesgos están, evidentemente, ¿no? Sí, los riesgos están y hay que tomar los recaudos. Bueno, ya hemos hablado también al respecto, ¿no? Los cuidados tecnológicos, las reservas que hay que tener en ciertas páginas, los comercios oficiales, cómo actuar y demás. Pero bueno, eso está presente, obviamente. Evidentemente, son muchos los elementos que hay que sumar. Y después aparece la cuestión laboral, ¿no? Cómo incorporar al trabajador en este nuevo esquema es una cuestión. Y la cuestión es positiva. Porque, por ejemplo, vos tenés un local en Venado Tuerto, en San Rafael Mendoza o en Santa Rosa, ese local tributa en ese lugar. Cuando el comercio es electrónico, tributa a nivel nacional. Claro. Entonces, ¿cómo se generan las condiciones? Bueno, ese es otro debate también, ¿no? Las transacciones realizadas vía el canal electrónico se triplicaron en el segundo trimestre de este año respecto del periodo de enero-marzo, al punto que una de cada dos ventas minoristas se realizaron en línea. Mirá este dato. Esto lo realizó una consultora, Cantar. Una de cada dos ventas minoristas se realizaron a través del comercio electrónico en la Argentina. Se podrán discutir muchos aspectos. Seguridad, condiciones, cómo se incorporan los negocios más chicos, cómo se garantizan que no haya una estafa, de qué manera se adecua las leyes del consumidor a este contexto. Todo se puede discutir. Lo que no se puede discutir es que ya está el comercio electrónico y llegó para quedarse. Bueno, y las especulaciones en cuanto a los números de venta de aquí hasta fin de año y a futuro marcan a las claras. Claro, Pablo, lo que vos decías allí. Llegó para quedarse y vamos a tener que convivir cómo es esa venta presencial y también, ¿no? Esas distintas ventas que se hacen a través de la virtualidad o de las redes. Efectivamente. Bueno, habrá que adaptarse. Y se van a incorporar otros mecanismos. Estamos hablando, yo te diría, Instagram, WhatsApp, TikTok, van a terminar siendo una antigüedad, ¿no? Seguramente se van a incorporar nuevos mecanismos y demás que van a agilizar los procesos. Bueno, adaptarse es el enorme desafío que se plantea. Pablo, muchísimas gracias. Que tengan un buen fin de semana. A ustedes un buen fin de semana. Abrazo para todos. Hasta luego.